¿Dónde está tan crítica? ¿Es tan crítico? Sí. ¿Hay tantos abusos? Sí, sí. En todo el estado de Florida. Díganos, por favor, cómo es que se abusa y usted puede ayudar ahí. Una cosa que quería agregar. Yo tengo el caso, yo estoy recibiendo cartas de todos los abusos. Sí, porque usted es parte de un grupo. Yo soy una organización. Y quiero saludar a la esposa del doctor López, que es un amigo nuestro. A Emma López, que es también activista de derechos humanos. Y la verdad que gracias a ello es que nosotros podemos tener una oficina y un lugar para poder recibir. Estamos recibiendo múltiples cartas diarias, producto de esto, de los abusos. Por ejemplo, tengo el caso de una madre que tiene un hijo que ha estado diagnosticado como esquizofrénico o esquizoide durante cinco hospitalizaciones y está en confinement, donde no tiene medicina, no le dan las medicinas, no lo puede ver, no puede recibir en el confinement un suéter para taparse el frío, la comida se le da por debajo y no pueden tener derecho a pimienta, a sal. Y es que eso es una forma de castigo también. ¿Estamos castigando así en este país? Ah, sí. Yo estuve preso en Cuba y yo viví... Perdónenme, pero lo voy a hacer pasar una pena. Hace muchos años, la película nadie escuchaba, la llevamos a las Naciones Unidas. Y al final de la película, la mamá de Boitel le pregunta, ¿usted perdona a quien le hizo todo esto a su hijo? Y ella dice, sí. Entonces la cámara se está yendo. Y ella dice, yo los debería perdonar. ¿Usted fue? ¿Usted estuvo con Boitel? Yo estuve con Boitel, estuve en la Galera 12, era joven, y Boitel fue realmente un héroe que luchó por los derechos de los presos. Y no lo olvidaremos. Y nunca lo olvidaremos. Yo creo que es una persona siempre a recordar. Él hizo un trabajo tremendo, sacrificó su vida y murió por la lucha de los presos en Cuba. Creo que las condiciones hayan cambiado y yo la verdad que sufrí mucho, sentía cómo se mataban la gente en el paredón atrás. Nunca tuve derecho a una cama porque era preso nuevo. Dormía en el suelo, cada 15 días salía. ¿Tres años estuvo usted? Tres años y no me rehabilité porque no entendía firmar un plan diciendo de que yo me arrepentía de haber querido salir del país porque yo caí preso por querer salir del país. En aquella época le ponían tres años o seis a las personas. Y yo sé lo que hace y por eso es una de las luchas que yo tengo que en cualquier parte que esté el dolor humano y haya el abuso y la injusticia, nuestra organización y yo personalmente daré mi poco esfuerzo. Les voy a hacer una pregunta injusta. I'm going to ask you a unfair question. Las personas que están en la cárcel, people that are in jail, están ahí por alguna razón. They're there for a reason. Usted está sugiriendo, ustedes están sugiriendo que los malos a veces son los guardias. You're suggesting that the bad people are really the guards. ¿Eso es verdad? Bueno, no exactamente. ¿Es that true? No exactamente. You said not exactly. En el caso, no creo, las personas que cometen un delito tienen que ir a prisión. Pero son delincuentes. Pero bueno, hay personas que son asesinos natos, pero hay muchas personas que por otros delitos menores están sometidos a 12, a 20, a 15 años. Y no hay derecho para abusar. No hay derecho para abusar. Igual que a las personas de Parol. A las personas llevan 25 años, después están 15, son elegibles. Y siguen presos durante 30 años y tienen 70. ¿Qué peligro tiene eso? ¿Por qué no hacen planes de rehabilitación como se está haciendo en Georgia? Que la gente elegible los tiene en un año fuera dándole tratamiento, un plan de rehabilitación, y al año salen porque ya no son peligros a la sociedad. Y el costo. Yo quiero oír lo que tiene que decir nuestro otro invitado. ¿Cómo reconoce? Tenemos un sistema que se supone que se puso. Y él está hablando de, sí, esto es más que puso, pero no es cierto. Pero ¿es la gente que está en la cárcel por una razón? ¿No son las personas que están en la cárcel por alguna razón? Por supuesto. Y han cometido delito. Y los encontraron culparos. Y están pagando, quitándoles su libertad. Pero no creando las condiciones que los abusan, no los van a comer, los torturan. Y hasta asesinados algunos. Yo los felicito a ambos. I congratulate you for taking the step, por tomar este paso. Pero ¿no creen ustedes que este es un paso que no es popular? This is a very unpopular thing to do. Porque ustedes están hablando de las personas que nos protegen. You're talking about people that protect us. Por ejemplo, lo importante es este programa que tú haces para que el pueblo sepa lo que está pasando aquí. Lamentablemente, doctor, el pueblo no sale hasta que no le pasa a un familiar. Exactamente. Entonces, cuando se dan cuenta, you were going to comment. ¿Iba a comentar? What I'd like to say here. Lo que yo quisiera decir aquí. We've all heard of Michael Brown. We've all heard of Michael Brown. Eric Garner. Eric Garner, que es el muchacho de aquí de la Florida, the date, que mataron. Police brutality. Y de brutalidad policiaca. Prison brutality dwarfs that. Pero, comparar lo que pasa en lo que es la violencia que hacen los policías en la cárcel, eso es enano. Yo quisiera aclarar, I'd like to point out, que yo respeto y apoyo a la policía. Claro, es necesario. Pero, ni respeto, ni apoyo a un abusador. Claro. A bully. Y estas personas hacen estas cosas. These people do that because they can get away with it. Porque no hay quien los pare. Y por eso personas como ellos son necesarios en nuestra sociedad. Porque cuando íbamos nadie escuchaba, en Europa, nadie pensaba el tratamiento de los tapeados allá en Cuba y todo eso, hasta que vieron a la gente. No puede haber una set de leyes para nosotros y otra para los guardias. Claro. No, primero, no es correcto, no es legal y hay que decirlo. Bueno, el problema es que en las cárceles realmente, lo que yo considero es que hay una corrupción, realmente. Pero hay corrupción en toda la sociedad. Bueno, yo sé, pero hay corrupción con abuso. Puede haber una corrupción y aquí hay corrupción con abuso y muertos. Si usted me permite, Martin Luther King, quien celebramos su cumpleaños unos días, decía, y hay personas que se le atribuyen esto a otras personas, que en el infierno hay un lugar muy especial para las personas que se quedan con las manos cruzadas cuando esto pasa. Martin Luther King, quien recibió su cumpleaños, había un dicho que hay un lugar muy especial para las personas que solo siten con sus manos cruzadas cuando vean injusticia. Es verdad. Y el mal, ese mal que hace gente, no es el problema, es las personas que lo apoyan. Y ellos lo apoyan por silencio, también. Y ese apoyo es el no hacer nada también. Usted estaba hablando de casos que usted conocía. Quiero acabar con este muchacho, Rainey. Desde el punto de vista legal, y este es un problema legal, uno tiene acceso a un tribunal y uno puede quejarse. This is a legal program. From the standpoint of legality, you can always go to court. Is the family, is the Rainey family in court? ¿Usted tiene acceso a la corte? A wrongful death lawsuit. ¿Y han puesto un pleito? ¿Y cuánto tiempo lleva ese pleito? How long has it been a lawsuit? It started maybe about two months ago, so it's in the system. Acá, entonces estamos entrando en esto. Yo apuesto, I bet, que un señor como usted, Malikrod, va a ser testigo. I bet that you can end up being a witness. They will probably call me because I have evidence that they knew about abuse. Que sabían sobre este abuso. And let it go, let it go, let it go. ¿Usted trabajó tres años en el sistema? Sí. ¿Y usted se ha quedado con un buche amargo that has left it with a very sour taste? Yes. Sí. When I was there, cuando yo estaba allí, I was frustrated because a mí me frustraba I saw all this abuse and nobody wanted to do anything about it. Let me follow up. Déjeme seguir en eso. Can you give us a profile of the person that abuses because I go to jail often and I want to talk about the federal jail, which I go very often. En la cárcel federal, el trato que yo veo es bastante correcto, por lo menos con los abogados, delante de nosotros. At least in front of me. It's always very correct. Sure. Creo, I think, que hay ciertos abusos cuando hacen esperar a la gente más tiempo, when they make people wait, like they do with their relatives, but that's par for the course. A little bit of power corrupts. Es el poder que corrompe. A lot of power corrupts. Y mucho poder corrompe absolutamente. Absolutamente. But the individual may be 25 años. Pero emocionalmente, 12. 12. Nos queda muy poco tiempo y yo quería, Doctor Aluart, usted tiene una pregunta que le quisiera hacer al invitado, al co-invitado. Yo quisiera decirle a él que él no tiene que frustrarse porque usted hizo lo que tenía que hacer y tienes el poder y tienes el poder en tu mente y todo lo vamos a ver y espiritualmente que hizo lo que tenía que hacer. Thank you. Gracias. Yo voy a añadirle, usted hizo lo que tenía que hacer pero tiene que seguir haciendo. You did what you had to do and what you still have to be doing. Nos queda muy poco tiempo y usted le quisiera decir algo al público y decir algo que le gustaría decir al público. I'd like to tell the público yo quisiera decirle al público que esto está pasando en nuestras prisiones y si nuestras prisiones fuesen campos de concentración de guerra, lo que están haciendo los guardas a los presos serían considerados como delitos de guerra. Voy a añadir, I'm going to add, el que tenga un familiar que sea abusado, no tenga miedo a hablar porque hay oídos que escuchan. Saying, whoever has a relative that is being abused in prison, don't be afraid to speak up because there are ears that will listen. Es triste hablar de este tema, it's sad to talk about, pero es un tema que es real y está pasando aquí y esperamos que todo el mundo que se vea afectado haga algo. Doctor, las últimas palabras son de ustedes. y las personas que no están afectadas, que son religiosos, que son espirituales, están frente a cualquier injusticia, que traten de ayudarnos y que se anden conscientes de que esto sucede en Estados Unidos y que también pueden ayudar a este fenómeno, ayudarnos a nosotros porque estamos dos personas y algunas organizaciones y algunos voluntarios, pero yo creo que necesitamos del pueblo, necesitamos que nos hagan cartas que si no están de acuerdo con los que están de acuerdo con injusticia, pues nos escriban y nos ayuden a poder llevar la obra de Michael Crowe. Gracias, doctor. Psicoterapeuta Ballincourt, la última palabra es suya. You have the last 30 seconds. I encourage people to reach out to state regulations que hablen con sus representantes estatales, senadores, para que sepan que tenemos esas preocupaciones. I'm going to add, que no se queden con las manos cruzadas. Quiero darle muchas gracias a ambos invitados. Doctor Aluardo, usted sabe que tiene aquí esta puerta abierta y nos da prestigio y yo quiero que el psicoterapeuta Michael sepa que las puertas aquí están abiertas. a Ricardo, a Mike, a John, a nuestro superdirector Al, y a Marquito. Le doy muchas gracias y ustedes hasta la semana que viene que tengan una buena semana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!